¿Qué? Señores, al parecer, Lunita, triple, música de... ...romance. Al parecer, al señor John Alex le llama en algo la atención... ...la silueta y la sonrisa de la bella Teté. ¿Será que algo está pasando más adelante? Vamos a hablar con John Alex, que está por aquí justamente. Y también vamos a conversar con el pollito Brian. ¿Qué estará pasando aquí? ¿Será que John Alex viene con alguna intención? ¿Será que el pollo está disgustado? ¿Qué pasará? Esto lo vamos a ver más adelante, señores. Es increíble. Engánchese, quédese con nosotros porque lo que se viene más adelante... ...es simplemente lo mejor. Un reality, cinco estrellas. Ahora sí. Señor La Voz, ¿qué vamos a jugar? Lo que se viene paso a paso de claro. ¿Qué? Perfecto, pero no sin antes decirles algo muy importante... ...y es que en este 2015 habla gratis con un número móvil claro... ...en tu plan claro plus 25 que te trae el Alcatel OT-6012... ...en cuotas mensuales de 7 dólares con 84 centavos... ...incluido impuestos. Además, obtienes doble de minutos y WhatsApp ilimitado. ...porque con claro este 2015 todo es posible. Servicio móvil prestado por Conestel S.A. Y ahora sí vamos a la acción, Carlos José Matamoros. Gracias, gracias, mi querida compañera. Vamos a arrancar con paso a paso de claro. Arranca Juan del Valle y Pedro Elince Figueroa a la cuenta de uno, dos, tres... ¡Vámonos! Ahí va. Véalo, véalo, véalo cómo va León del Valle con todo. Igualmente Pedrito. ¡Vámonos! Vámonos a la par hasta ahora, nadie se ha caído. Luego sí, problema la princesa, llega también Yuri Bet, ahí va avanzando, llega el pollo. Llega Ronald, va avanzando y muy bien lo hicieron en el unísono. Carla y Yesli, muy bien. Toca el Ince Figueroa, toca León del Valle, toca la princesa. Toca Yuri Bet, señores, siguen avanzando. Es una trompa, es una máquina, el equipo azul. No se detiene, no, se cayó, se cayó. Ojo que nadie se ha caído. Nada más, nada menos que Yesli. Y sigue esto, mi querida compañera. Ok, aquí tenemos entonces a las chicas, está la princesa tocando campana junto a Yuri Bet. Mucha atención con lo que va a suceder esta noche. Los equipos están intentando con todo el esfuerzo, se cae Yesli en este momento. Y están intentando con todo el esfuerzo ganar los combates cada una de las noches. Juan León del Valle toca su campana, Yuri Bet. De igual manera, qué pena, se va la princesa al agua que tuvo un muy buen rendimiento en el juego pasado. Viene el pollo, toca campana. ¿Qué pasó, Carlita? Mi querida compañerita, Domenica Zaporiti, la reina del prime time. Lo que estamos viendo aquí es acción de primera mano. Ahí va pasando, Juan León del Valle se lanza con toda la princesa. Increíble, va avanzando ahora. Ronald Montero va avanzando también. El pollito Brian Yelli también, pero se va al agua. Señores, esto es combate, me encanta. Combate. Se desespera el equipo azul, se cayó Yesli, se cayó Juan León del Valle. Viene Ronald del Orgullo del Cerro, toca su campana y atención con la princesa. De igual manera, Carlita lo ha aprendido, no se olvida. Y ahí está tocando su campana nuevamente Yesli, Yesli, Yesli. Se fue al agua, desesperado su DT, porque Yesli no ha podido pasar bien últimamente. Ok, va avanzando ahora sin problemas la princesa, se va al agua. ¿Quién fue? Fue Carla. Haciendo un gran trabajo, he visto mejorada a Carla, he visto a Carla con mucho más fríos y ánimos en el equipo naranja. Yesli, se va al agua, se va al agua a Yuribet. Llegando Juan León del Valle, se va al agua a Ronald. Ahí va avanzando la princesa, toca la princesa, va avanzando Carla y lo hizo. Aquí viene el pollo, atención con el pollo, tocó su campana y Pedro el nominado de combate en esa quinta. Tocó su beso, es todo Yesli. Le aplauden los chicos del equipo azul, el señal de apoyo, es el turno ahora de Ronald. Y la princesa, la princesa, la princesa, es por poquito, pero se cayó. Ok. Lo hizo el pollito Brian, lo hizo Pedro el ince, Pigueroa va llegando y al final Yesli se cae, pero lo logra Yuribet sin problema. El orgullo del cerro, Ronald lo hizo bastante bien, toca también Juan del Valle. Se va al agua Carlita y la princesa llega sin problema. Ahí va el pollito Brian Ramos, lo hizo. Se va al agua el ince, Pigueroa y se va al agua Yesli también. Hasta ahora las cosas no se ven. ¡Tiempo! Y esta prueba tiene color naranja, naranja, naranja. Naranja es el color, los puntos. Pertenecen al equipo naranja. Hagan así, naranja. Hagan así, naranja. Miren a Carlita, su festejo con el equipo naranja. Hagan así, naranja. Choran las palmas. Una cosita, era todo nuevo. Miren con eso. Miren en la cara la princesa mirando celebrar a Carla con el equipo naranja. Hagan así. Le quiero decir algo, ¿ah? Se le rompió el corazón al ver esa imagen. Dolorosa. Se te rompió el corazón al ver a Carla pasar primero varias veces. Segundo, celebrando y bailando con el equipo naranja. Se te partió el corazón, ¿sí o no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora Carla forma parte del equipo naranja y usted sigue siendo azul. Amigas y rivales son, Lunita. Y fue una de las que más pasó en el equipo naranja, mi querida princesa. El equipo naranja no había ganado. Hace un momento se me acercaba Denise Angulo. Que dice Carlos José, estoy orgullosa de los naranjas porque lograron vencer a los azules con un equipo que solo estaba conformado por chicos nuevos. Qué bestia, es verdad. Es verdad, del lado de acá teníamos a Juan de Mayo, teníamos a Pollito, que son excelentes competidores. La mano de Angulo, para que vean. La de... A ver, Carlita, Carlita querida. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Yo la busco. No se asusten. ¿Cómo te sientes estando en tu equipo naranja? En tu equipo naranja. Basta. Ay, basta. No, estable. Acabas de ayudarlos a ganar, o sea, eso está bien. Pues eso es lo que me enseñó mi equipo azul. Eso es lo que... Y lo estoy poniendo en práctica en los naranjas y aquí también voy a crecer y voy a mejorar, como lo estoy haciendo en los azules. Y todo poco, poco. ¿Todavía no te sientes del todo naranja? ¿Cuánto tiempo tú crees que necesitas para ya estar así, sentir esa piel? La final. No, mentira, broma. Este... Puede ser. Ojo, puede ser. Si claro, llega a la final con el equipo naranja. Todavía no, no sé cuánto tiempo, o sea, me cueste, pero lo que importa es competir y voy a dar lo mejor de mí. Te peleé. ¿Qué pasa si tu relación con la príncipe daña un poco? No me diga nada. Vamos a girar la cadena.